Gusto específico. Bueno, me encantaban los gatos. Llegué a tener 11. ¿Cómo ha sido el mundo desde tu experiencia? Porque entre más compartamos, mejor. Nos da posibilidades de entender nuestras semejanzas y comprender nuestras diferencias sin juzgar, desde cero. Soy Lalo Silva y esto es Entrevista desde cero. ¿Qué sucede cuando de pronto nosotros estamos pensando en que queremos ser médicos, por ejemplo, en este caso? Y la vida nos presenta un panorama tan diferente que llega un momento en que no podemos serlo. Pero esa diferencia hace que seamos lo que hoy somos y quizás sea una carrera mucho mejor que la que habíamos pensado. Hoy vi que nos va a platicar de algo similar. ¿Nunca sentiste frustración porque no pudiste terminar la carrera que tú te has propuesto? Sí, yo creo que sí, Lalo. Yo creo que sí sentí frustración en algún momento cuando me di cuenta que era por demás. Por más intentos que yo hice, pues no podía más que sacar copias de los libros de mis compañeros. Me prestaban el equipo de disección para poder yo hacer mis prácticas. Se me complicaba mucho tener desde la bata porque en la casa no había suficientes recursos económicos para que yo continuara la carrera. Entonces decidí que, bueno, platiqué con mis papás y me dijeron, mi vida, no se puede. En aquel tiempo, Eduardo, un solo libro costaba 50 pesos. Para que más o menos te des una idea, con 50 pesos mi mamá compraba el gasto en el mercado de una semana para todos nosotros. Entonces era imposible. Decidí que no iba a continuar con esa carrera. Sin embargo, mi personalidad me ha facilitado el que rápidamente supere mis frustraciones. Y dije, bueno, esto es lo que hay. Entonces llegué a la casa. Seguramente estuve triste y enojada dos o tres días y dije después, bueno, hay que trabajar. Y entonces me fui a hacer una solicitud al centro, a una tienda, al puerto de Liverpool. Me aceptaron en un diciembre y estuve de eventual dos meses. Y luego me dieron la planta y me puse a trabajar para cooperar con la familia. Pero pude manejar la frustración. Y parte de esa frustración, por ejemplo, oías a la gente, a tus amigos, tus compañeros de escuela. Pues a lo mejor hasta te invitaban a los cumpleaños. Y que tú no pudieras festejar un cumpleaños, hacer una fiesta, pues. ¿Eso no era para ti algo difícil? Claro, era muy difícil porque, era difícil, pero estábamos acostumbrados. ¿Sabes qué pasaba? En la casa, nosotros fuimos nueve hermanos con unos padres ejemplares. Ya cuando yo te digo esto, ya había fallecido el primero, un bebé. Entonces quedábamos ocho. Ocho. Bueno, de estos ocho, nunca se les festejó un cumpleaños a ninguno. ¿Por qué? Bueno, porque no había, había prioridades. La prioridad era llevar la comida a la mesa. Pero en la casa siempre hubo alegría. Nunca hubo esa situación de austeridad, de pobreza. No. Mi mamá siempre decía, voy a hacer unos frijolitos deliciosos. Siempre con ese entusiasmo. Unos frijolitos chinitos, decía ella. Entonces nos tocaba de rigor en la cena un bolillo y un bizcocho para cada quien. Y ahí te organizabas para poder tomar la leche y los frijolitos. Pero siempre en mi casa hubo felicidad. Teníamos las labores repartidas, ya sabíamos quién lavaba trastes, quién levantaba la mesa. Generalmente las mujeres, en ese tiempo así se usaba. Entonces, sí, cuando era cumpleaños de alguien, ni siquiera felicidades, hoy cumple fulana. Yo te comento que estuve equivocada con mi fecha de cumpleaños. Sí. Hasta primaria, porque mi mamá me dijo que yo cumplía años. El 5 de diciembre resulta que fue el 7, cuando yo nací. Ok. Pero de todos modos yo creo que sí hay algo interno. Por ejemplo, me acuerdo que en esas fechas, en esos tiempos, la mujer tenía una ilusión muy grande por sus 15 años. ¿Cómo vives tú esa época cuando cumples 15 años? Fíjate que fue muy peculiar. En esas fechas, una de mis tías había dado a luz a mi prima en Cuernavaca. Entonces, como eran vacaciones en diciembre, mi mamá decidió que yo fuera a apoyar a mi tía, porque acababa de dar a luz. Entonces, bueno, la ilusión de que nunca sales de vacaciones, nunca habías salido de tu casa, bueno, me daba ilusión irme a Cuernavaca. Y fui con mi tía a ayudarle a hacer el apoyo en su casa en lo que ella pasaba su cuarentena. Y un día me despierto y era 7 de diciembre. ¡Ay! Ese día cumplía 15 años. Y dije, ups, pero como no tenía yo ese historial de que había que festejarlo, sin embargo sentía nostalgia. Entonces, me fui caminando hacia la carretera, porque mi tía vivía en un departamento interior. Me fui caminando y me senté en una barra a ver pasar los autobuses con un poco de nostalgia. Hoy cumplo 15 años. Y de repente veo que en la Glorieta de Zapata se detiene un autobús. Y me quedo fijamente, no sé, serían 500 metros de subida. Y veo que viene una persona caminando, caminando, caminando. Y cuando la tengo muy cerca, era mi madre. Mi madre llevaba una caja plateada y llevaba un vestido rosa de guipiur, unas calcetitas blancas, y me dice, ¿de veras creíste que se me habían olvidado tus 15 años? ¡Ay, qué bonito! Fue maravilloso, maravilloso. Parece que yo festejara mis 15 años en un palacio. No tienes idea, esa demostración de amor de mi madre fue maravillosa. Entró, saludó a la tía, vio al bebé y dijo, ya me tengo que ir porque dejé solos a los muchachos. Y se regresó a México. Inolvidable. Creo que fue la mejor fiesta que alguien puede tener para festejar, no 15 años, festejar la vida. La vida. Ella sí, mi madre justamente junto con mi padre, pero ahorita voy a hablar de ella. Mi maestra más maravillosa de la vida. Mi madre, desde que yo soy muy pequeña, siempre estuvo enseñándome. Siempre estuvo dando mensajes de vida, de valor, de amor, todo el tiempo. Mi mamá no le importaba. Si yo llegaba con los zapatos, pues con un hoyo tremendo que ya se había roto hasta el calcetín, sin ningún problema de ningún tipo, decía, ay, qué barbaridad, no te preocupes, mira, pon tu pie en este cartón. Y entonces marcaba la silueta de mi pie, de un cartón gruesecito, y me decía, mira, mételo otra vez. Ya no hay hoyo, pero no brinques en los charcos porque se te va a desbaratar. Y yo me iba feliz de la vida. No tienes una idea. Estabas estrenando zapatos. Estaba estrenando zapatos. Wow. Nunca tuve oportunidad de estrenar un vestido. Que yo recuerde, mi primer vestido fue el de mis 15 años, que me regaló. ¿Por qué después ya de grande no te volviste una persona acaparadora y compraste todos los vestidos, todos los zapatos del mundo? ¿Qué te orilló a ser sencilla? ¿Qué crees? Que sí me volví. ¿Sí te volviste? Claro, un tiempo, claro. Ah, mira. Yo tenía que hacerlo, tenía que, para trabajarlo, yo tenía que hacerlo. De repente, dije, pero ¿qué pasa? Me pasó, donde me di cuenta la primera vez, es cuando yo compraba la despensa. Era una cosa impresionantemente exagerada, como yo tenía la despensa y el refrigerador. Y ¿sabes qué? Me encantaba abrir el refri y ver lo que se venía abajo de comida y la despensa. ¿Tenías un supermercado? Era un supermercado. Llegaban mis hermanos ya casadas y decían, pero qué barbaridad, ¿por qué tanto? Claro, ahí empecé a cubrir esos huecos, hasta que me di cuenta que había que trabajarlo. Y cuando me di cuenta que yo tenía en mi clóset más de 100 pares de zapatos y que tenía dos clósetes y medio, que mi marido me reclamaba que cada vez lo dejaba con menos espacio. Y dije, no, esto no está bien. Vaya, sí, qué bien. Y me di cuenta perfectamente de lo que estaba pasando. Empecé a trabajarlo y empecé a dejar de comprar. Sí, qué bueno. Empecé a regalar, a compartir. Y bendito sea Dios, eso pasó hace tiempo. Pero claro, tuve que trabajarlo, Eduardo. Y antes de que entramos en tu misión de vida, ¿por qué no fuiste modelo si la vida te dijo por aquí y parece que tienes un camino? ¿Por qué no te quedaste ahí? Sí, tuve oportunidad hace muchos años, justamente debe hacer unos 46 años, que estuve en la hora de los locutores modelando unos vestidos. Pero resulta que tenía yo un mes de embarazo de mi segundo hijo de Carlos, que ahora es médico y es el papá de mis seis hermosos nietos que viven en España. Pues me embaracé y bueno, pues la prioridad siempre han sido mis hijos, desde luego que sí. Entonces ya no pude. Inclusive se acercó a mí un productor y me dijo que si quería yo, podía continuar. Claro, no es que hubiera sido muy bonita, pero era muy delgadita, pues como ellos necesitaban. Y bueno, pues ya tenía yo un mes de embarazo y no pude continuar en esa parte. Bueno, estamos hablando que para el 2022 tú tienes 49 años de casado, o sea, 2023, 50 años. Sí. Entonces ha sido una vida muy, muy, muy intensa, importante. Muy importante. Y se ve que amas a tu marido. Profundamente, Eduardo. Es de las cosas de las que más me felicito siempre, es de haber tomado la decisión correcta. Y tu mamá que era tan buena persona, no le gustaba a Alejandro. Claro que no. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Y después, ¿por qué lo apuntaron? Mira, lo que pasó, y mi madre tenía razón, ¿por qué? Porque yo había terminado con una relación, o tenía una relación, no la había terminado aún, con una persona que cubría las expectativas de una madre. Claro. Una persona con un título, una persona que tenía forjado un futuro, que no, que sabía que... Y que llamaba un buen partido. Un buen partido, bueno, un partidazo. Un partidazo. Y además, guapísimo. Bueno, yo que era el ojo azul de mi madre, pues estaba perfecto. Pero resulta que yo conozco a un muchacho en la pre-vocacional, un muchacho de mi edad, un muchacho que me hacía reír todo el día, pero todo el día desde que llegaba. Entonces, tranquilamente, un día llego a la casa y me dice, mamá, ¿y René? Y le dije, ay, ya terminé con él. Pero, ¿por qué? Le digo, ay, es que en la escuela hay un chico que me hace reír muchísimo. Se puso tan enojada, Eduardo, que me dijo, pues, entonces consíguete un payaso si es lo que tú quieres. Costó trabajo, pero algo dentro de mí me dijo, es la decisión adecuada, no la dejes. Contra viento y marea, esto es, ve sobre tus sueños. Y el sueño era conocer el amor verdadero. Y fue Alejandro, es Alejandro. El amor de mi vida, 50 años, si Dios quiere, el año que entra, inmensamente felices, con todo lo que implica 50 años vivir juntos. Y que es decir, tiempos no tan buenos, tiempos excelentes, y es la vida. Pero nuestro amor no se ha alcanzado, ¿eh? Para todo. Claro, claro. Y errores que hayan cometido, los han hecho más humanos. Claro. Pero finalmente, llega prácticamente medio siglo de estar juntos. Así es. Felices. Ahí sí cumplieron con que hasta que la muerte nos separe. Sí, así es. Yo creo que va a ser así. Oye, por el tiempo nada más. Por algo no puedes estar en medicina, y sin embargo te metes en un camino de hospitales, y tu vida se transforma de tal manera que a veces uno piensa, si hubieras sido médico, no hubieras entrado en la parte tan humanística, tan espiritual, como la que entraste. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo cambió tu historia ahí? ¿Por qué? Sí. Fíjate que cuando regresamos, cuando decidimos venir a Querétaro, fue una decisión que Alejandro y yo tomamos por el futuro de los muchachos, que Mariana tenía 14 años y Carlos 12. Por calidad de vida. Por calidad de vida, desde luego. No queríamos que ellos pasaran su adolescencia, su juventud temprana, en una ciudad tan grande y tan conflictiva como la Ciudad de México. Entonces decidimos que había que buscar otra opción, y Querétaro, bueno, nos encantó. Primero porque mi madre era queretana, nació en San Juan del Río, dos de mis hermanos ya vivían aquí, y bueno, siempre hemos sido una familia muy muégano, muy muégano todos los hermanos. Entonces, bueno, venimos para acá, y decidí empezar a buscar trabajo después de un año, y dije, ahora es mi oportunidad, o sea, un hospital. Por una conocida, una familiar me dijo, ¿por qué no buscas trabajo en un hospital? Y yo dije, ¿en un hospital? ¿Yo qué hago? Pues a ti siempre te ha gustado en un hospital. Vi qué hospitales, qué opciones. El hospital San Carlos, que tenía escasamente meses de haberse inaugurado. ¿Dónde está? Está en la colonia En Sueño, que ahora es Hospital Ángeles. Está en la colonia En Sueño. Se llamaba en ese tiempo. Así es, Bernardino del Razo Número 21. Entonces, voy y me entrevisto con la directora de Relaciones Públicas, y le digo que quiero ser directora de Relaciones Públicas, y me dice, pero empiezo a decirle todo mi currículum, que yo ya había trabajado en México, y me dice, oye, ¿pero te das cuenta que lo que estás pidiendo es mi puesto? Y le digo, ¿sí? Y dice, bueno, pues yo te aviso. Prácticamente no, ¿verdad? Pero resulta que pasa un mes, y yo ya había perdido toda esperanza, y de repente me dicen, ¿le habla la licenciada Liz Meyers? ¿Cómo? Sí, me dice, oye, tienes una entrevista, ¿puedes venir? Pensé, seguramente se va del hospital. Me presenta con el dueño del hospital, el señor Ruiz, que no tengo cómo agradecerle, con el director administrativo, licenciado Jorge Almada, en ese tiempo, y me dice, pues que me va a entrevistar él, y empiezo yo a decirle lo que yo quería hacer. Me inventé el puesto, Eduardo, me lo inventé literalmente. Le dije, pues yo quiero ser una parte importante entre la empresa, el paciente y el familiar del paciente. Alguien que me dé esa situación tanto económica como moral. Perfecto, me dijo, ¿puede mañana empezar? Bueno, pues no sé, sí, ahí está el puesto. Bueno, éxito rotundo, honestamente, y no quiero pecar de vanidosa. ¿Cuántos años? ¿20 años? Me fue muy bien, 20 años estuve ahí, 20 años, muy hermosos. Mi vida antes del hospital y después del hospital son dos diferentes. Un ejemplo más o menos de qué hacías, cómo medias en ese ambiente. En esa parte, donde me doy cuenta, Eduardo, que hay una parte que nos hace tan humanos a todos. Cuando yo he visto llorar gente multimillonaria, y he visto llorar gente que vende semillitas y que por alguna situación el DIF lo mandó a internarse y está pasando por el mismo dolor y veo que lloramos igual y sufrimos igualito a ambas personas. Uno con mucho dinero y otro con mucha pobreza. Y esa parte ahí me brinca, los seres humanos somos idénticos, solo nos disfrazamos mucho, cambiamos de disfraces y es circunstancial. Pero de ahí tuve esa gran oportunidad de poder compartir con pacientes y con familiares muchos momentos maravillosos de mucha tristeza, de mucho dolor y de muchísima alegría. De muchísima alegría. Por cuestión de tiempo, un ejemplo, por ejemplo, se me ocurre, un ejemplo ejemplar. Con el niño de labio de Pobrino, que era menos que el labio y parece que era toda su cara la que estaba mal. Sí. ¿Qué papel jugaste tú ahí? Mira, ahí fue muy interesante porque fue como multidisciplinario. Tuvimos que entrar a actuación mucha gente. Pero, número uno, bueno, el primero que intervino desde luego, pues, mi punto de vista es Dios nuestro Señor. Porque sucede que me topo por coincidencia, porque fue una consulta a la esposa del gobernador que estaba en ese momento, y me cuenta que ella quisiera hacer un convenio con el hospital, en ese tiempo el Hospital Internacional ya, para ver si podíamos dar atención a niños necesitados, que no se podían atender en el hospital general. Cero recursos económicos. Cero recursos de ellos y de los hospitales. Entonces, bueno, pues, yo le comento a mi director y me dice, claro, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, pero no sé qué es lo que pretendes. Le digo, pues, que los médicos no cobren y que el hospital no cobre. Y me decía, bueno, chicas, si tú crees poderlo lograr, le digo, bueno, vamos a intentarlo. Intentarlo, por lo menos. Y así lo hicimos. Entonces, ella me hizo favor de hacer un contrato con el DIF, lo mostré al director y me dijo, bueno, pues, el hospital adelante. Y dije, bueno, ahora los médicos. Fui con todos los médicos de todas las especialidades, pero ¿cómo empezó esto con ese caso? Fue, llego yo a trabajar temprano a las 8 de la mañana y veo una personita que está sentada en la banqueta con un rebozo, pero yo ando tan apurada que me meto. A la hora que salgo a comer, la veo. Regreso de comer, la sigo viendo ahí. Ya cuando me voy a casa, le digo, disculpe, ¿la puedo ayudar en algo? ¿A quién busca? Y me dice a la señora Vicky. Le digo, es que soy yo la señora Vicky. Pues me dieron esta carta, una carta del DIF. Veo la carta donde solicitan la atención y destapa al bebé. Ese bebé, que yo creí que era un bebecito recién nacido, no tenía ni nariz, respiraba con dificultad, pobrecito, tremendamente enfermo con el labio y paladar hendido, labio leporino y paladar hendido. Entonces, en ese momento que yo veo al niño, que me sorprende, va pasando el doctor que es especialista en esa situación. Le digo, doctor, ¿puede venir un momento? Y lo ve. Qué barbaridad. Me dice, nos regresamos todos. Vamos al consultorio. Él ya se iba para su casa a dormir. Él ya se iba a su casa a dormir, ya eran las ocho. Vamos al consultorio, lo revisa. Y me dice, no, esto no es tan sencillo. Esto requiere de tres o cuatro cirugías, de mucho material, muy caro. Y entonces, no, no, no es tan fácil. Y le digo, ¿y qué hacemos con este niño? No, para empezar, no se puede operar ahorita. Requiere de una nutrición especial, está muy bajo de peso. Pues, no vamos a internar. Pero, ¿cómo? Lo vamos a internar. Y entonces, bueno, pues, como estaba yo con esa situación de ese poder que me da el hospital, bueno, pues, que lo internamos. Y entonces le empiezan a manejar su nutrición. A la señora le empiezan a dar también de comer. Y yo dije, bueno, pues, ¿qué puede pasar? ¿Que me corran del hospital? Pues, ni modo, me la juego. Pues, no, no me corrieron. Y pasó el tiempo. Hice la solicitud a dos proveedores muy importantes del material. Que el doctor me dio una lista tremenda de materiales. Pero carísimos, ¿no? Carísimos, placas de platino. No, no, no tienes idea. Dije, no, ¿esto dónde irregalado? Bueno, pues, resulta que mando, en aquel tiempo, a dos empresas, una en Guadalajara y otra en Monterrey, para ver si me regalaban el material, explicando toda la situación. Y, pues, pasó un mes. El niño se ya ha internado, alimentándose. Bendito sea Dios. Y, de repente, me llaman, me mandan un rechazo de Guadalajara y me dicen, pues, que no me pueden dar el material. El apoyo. Y, como a la semana, me llaman de recepción y me dicen que sí puedo subir. Y me encuentro con una enorme caja con todo el material, todo el material que ese niño necesitaba. Entonces, en tres años tuvo las cirugías que requería y se pudo corregir. Así se hicieron durante diez años, tres cirugías cada mes, de lo que se requiriera. No importaba si era de neuro, de trauma o cirugía general. Mucha gente gratis lo hizo. Sin pagar absolutamente un peso. Los médicos, ángeles, todos. Todos. Porque había que hacer grupo del cirujano, del ayudante, de la enfermera, del segundo ayudante, del anestesiólogo y nadie cobraba. Para terminar, ¿qué te ha enseñado la vida y cómo lo has aplicado? Yo creo que a mí lo que la vida me ha enseñado es aprender el vocabulario de Dios nuestro Señor y de la vida. Aprovechar las oportunidades que se te presentan y tomarlas. Tomarlas, no dudar, porque si dices estará bien, estará mal, hacerlo. Eso es lo que a mí me ha enseñado la vida. Que hay que tomar buenas decisiones y que no necesitas tanto dinero para ser feliz. No es necesario aprender la diferencia entre la conformidad y el conformismo. Son cosas diferentes. Hay que estar conforme. Cuando tú te sientas feliz, para. Para. Lástima que el tiempo ya no nos permite hablar de casos médicos. Pero podrías así resumir, ¿hay milagros? Claro que hay milagros. Fui testiga de milagros en el hospital. Claro que sí. Hubo una chica, rápidamente te digo, que tenía un problema muy grave de un tumor cerebral. Entonces tenía que, estaba programada su cirugía para que entraran cuatro neurocirujanos y tenía veinte unidades de sangre para ponerle una chiquita de ocho años. Y, este, iba a durar veinte horas. Y, entonces, empezamos a orar, a orar, a orar todos en la capilla del hospital. A las tres horas baja el doctor y dice, pensamos que la niña había fallecido porque vimos al doctor sorprendido. ¿Qué pasó? Y dice, no sé. Yo hice la primera incisión y el tumor se desbarató. Se salió total y absolutamente y la niña no tiene nada. Ojalá podamos hacer una segunda parte por lo pronto. Con mucho gusto. Gracias a todos ustedes. Gracias a ti, Vicky, en especial. La vida es un milagro. Seamos parte de ese milagro. Enseñanza de vida. La vida es sencilla. Nosotros la complicamos. Soy Lalo Silva. Esto ha sido Entrevista desde cero. Y, si el universo se sigue confabulando, la próxima semana nos volveremos a ver. Entrevista desde cero.